Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de este podcast. En esta ocasión les traigo un tema que publiqué en el blog y quería platicarlo con ustedes. Los malos profesores te hacen independiente. En todo el mundo existen esos profesores que catalogamos malos porque no enseñan bien su o sus materias y solo encargan tarea y proyectos que involucran temas que no conocemos. Yo describo a un profesor malo como todo aquel que te hace pensar cómo obtener el conocimiento que es necesario para un proyecto pedido por él mismo. Utilizando los medios que tienes a tu alcance. Puede existir profesores que saben demasiado en su tema y lo dominan bien, pero eso no hace que sea bueno explicando lo que sabe. Entonces puede caer en la categoría de mal profesor. Hay otros que dominan su tema y saben explicarlo bien, pero no lo expresa todo aquel que toma clases con él. Cada maestro tiene su forma de impartir clases. Cada alumno cataloga al maestro como bueno o malo. Por eso existen las evoluciones docentes. Pero bueno, regresemos al profesor catalogado como malo y su descripción. En ese momento es donde caes en el primer gran problema de tu vida de estudiante. ¿Cómo obtener ese conocimiento o cómo hacer ese proyecto? Al principio llega a ser difícil y abrumador, porque escuchamos que en la escuela aprenderemos lo que nos hace falta y no tenemos que acudir a otras partes. Déjame decirte que eso que escuchaste es falso. La escuela no es tanto como la pintan. Fue creada para obtener los conocimientos bases de tu educación, para crear el camino que deseas y lo más importante, que puedas trabajar y convivir con personas de tu misma edad. Lo más bonito de la universidad es poder compartir tus experiencias con otras personas que comparten ciertos gustos contigo, por ejemplo, electrónica, programación, juegos, entre otros temas. Una de las cosas más fuertes que te enseña la universidad son trabajar en equipo, solucionar problemas y controlar el estrés. Pero estas tres cosas no son impartidas como una materia. Las aprendes a través de las clases y proyectos que te encargan tus profesores. En esas travesías y anécdotas entre compañeros de clase, puedes darte cuenta que te faltan aprender estas tres cosas antes mencionadas. Además, te conoces más a ti mismo. Sabes si eres un buen líder, sabes controlar la carga de trabajo o qué haces si se te presenta un problema. Estos tres temas se vuelven más intensos cuando un profesor malo te imparte una, dos, hasta tres materias. Hay otros maestros excelentes, muy buenos haciendo su trabajo de docencia. Esos profesores son aquellos que te apoyan con material y explicaciones para obtener ese conocimiento deseado. ¿Cuál es la diferencia entre profesor malo y profesor bueno cuando se involucran en los tres temas mencionados? Bueno, uno te fuerza a encontrar el conocimiento y el otro te fuerza a encontrar más conocimiento. En ambas sabrás algo nuevo, indudablemente. Entonces, ¿los profesores malos te hacen independiente? Sí. Buscas por tus medios la información que te hace falta para entender algún tema. Desechas esa dependencia hacia los docentes para captar esa información que te falta. Solo constará de ti si quieres quedarte con eso que aprendiste o aprender más de otros lados, de otras fuentes de información. Tú eres el único que trazará el camino de tus sueños. Ese camino te hará ser como tú quieres. Y no lo olvides. Para obtener lo que nunca hemos tenido, debemos hacer lo que nunca hemos hecho. Espero que les haya gustado este episodio. Les recuerdo que pueden apoyarnos siguiendo el podcast en Spotify y en YouTube. No olviden que acabamos de lanzar nuestra plataforma digital para todos aquellos que quieran aprender algo nuevo. Inicia tu ruta de aprendizaje en codicea.com Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!